Gracias, vicealcaldesa. Voy a pasar a tratar el presupuesto del área. Tenemos un presupuesto de gasto de 87.934.000 euros. Voy a hacer referencia a las distintas direcciones generales que dependen del área delegada. En primer lugar, está el área de coordinación territorial, como ha señalado la vicealcaldesa. En la partida relacionada con estudios y trabajos técnicos hay un importante convenio contra AXATEC para mejorar, para agilizar la gestión de la tramitación urbanística de licencias. Cuando llegamos en este mandato nos encontramos con que había muchísimos expedientes relativos a licencias solicitados por los ciudadanos que estaban pendientes de resolver, cajones y cajones. Y es fundamental, también teniendo en cuenta la aprobación de la nueva ley del suelo 1 barra 2020, poner fin a esta solución y empezar de cero para gestionar adecuadamente los expedientes relativos a la tramitación de las licencias urbanísticas, que son competencia a los distritos. Como sabrán, hay competencia del área, hay una serie de licencias que son competencia del área de urbanismo y hay otra serie de licencias que son competencia de los distritos. Este expediente contra AXATEC está dotado con una cuantía de 1.900.000 euros. Y lo que pretendemos es resolver el interés público de los ciudadanos, facilitando la gestión municipal. Además, quiero destacar en el programa 922.09 nuestra apuesta total y absoluta por las UDCs, como ha señalado la vicealcaldesa. Nosotros apostamos por este modelo de colaboración con entidades que emplean a personas con dificultades de acceso al mercado laboral y que tienen por objeto completar las acciones y las competencias de los distintos distritos. Se van a tramitar las 18 subvenciones de las unidades distritales de colaboración a través de concurrencia competitiva. Se está trabajando ya. El importe va a pasar de 310.000 euros a 345.000, como ha señalado la vicealcaldesa. Actualmente está pendiente de resolución la convocatoria de tres distritos, Monclar, Abacar, Ganzuela y Salamanca, que van a pasar de 225.000 a 250.000. En el ámbito de la participación ciudadana, también como ha señalado la vicealcaldesa, tenemos por objeto mejorar la participación ciudadana a través de distintas técnicas, como es el match learning, que es una técnica que permite que se realice una propuesta de participación ciudadana y pasa directamente al área competente para su valoración y para su implementación. Así como también potenciar a los órganos encargados de la participación ciudadana, como son el Consejo Social de la Ciudad, que es un área o un espacio de pensamiento estratégico para los grandes proyectos de ciudad, así como son los consejos de proximidad, que es un órgano de participación ciudadana a nivel de distrito, así como los consejos sectoriales. Y también a través de la innovación ciudadana, a través de esos laboratorios de innovación ciudadana, para mejorar y para poner en marcha nuevas técnicas de participación ciudadana. Asimismo, quiero destacar, por supuesto, los planes destinados a corregir el desequilibrio. En este sentido, puedo señalar que el importe total de los planes es de 78.746.000 euros, tanto pibas como los planes estratégicos de reequilibrio, que van destinados a esos nueve distritos del sur y el este. Y la razón en que exista una dotación distinta en el presupuesto del área del fondo 5 es que ha habido una mayor agilidad en la concertación de las actuaciones y estas acciones ya están presupuestadas en los órganos gestores y está ya la bolsa que queda pendiente de gestionar por parte de coordinación territorial. Pero no hay un aumento en los recursos que se destinan a mejorar, a corregir ese desequilibrio que afecta a nuestra ciudad. En tercer lugar, atención a la ciudadanía. Hay una importante partida, que es el contrato de atención a la ciudadanía, que supone un aumento importante en el número de atenciones. En este año se prevé que se realicen seis millones de atenciones a los ciudadanos y, por tanto, en este nuevo contrato lo más significativo es que se prevé un aumento de los servicios de 22 millones de servicios a 29 millones de servicios, con un aumento del presupuesto del contrato de 55%. Además, también, como ha señalado la vicealcaldesa, existe una innovación tecnológica a través de la oficina virtual, sistemas de IUR, el chatbot y la potenciación de las redes sociales. Y, por último, transparencia, que también tiene unas partidas importantes destinadas a mejorar e impulsar la transparencia, perdón, los datos abiertos destinados a mejorarlos. También aparecen partidas para la visualización de los presupuestos y determinados datos que son importantes para la ciudadanía. Y, en relación a la protección de datos, como novedad, pasa a depender de la coordinación general del área delegada y se capitanea por parte de la coordinadora general, Sara Aranda. Doy la palabra al delegado de internacionalización para la explicación de las líneas estratégicas de su área. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, me quiero dirigir al señor Felipe Llamas. Efectivamente, estamos haciendo importantes esfuerzos en materia de participación. Esa labor pedagógica y esa labor de innovación es fundamental para poner en marcha los procesos participativos en la ciudad de Madrid. Hubo un problema con los proyectos de presupuestos participativos. Y ahí contestó también al grupo municipal Vox en el mandato anterior. Los proyectos de presupuestos participativos se refieren a proyectos que presentan los vecinos, simple y llanamente. No es más la colocación, por ejemplo, de luces LED en su pista de pádel para que se ilumine cuando juegan por la noche. La creación de una oficina para personas con discapacidad. Son proyectos que consideran los vecinos que son buenos por sus barrios, por sus distritos. Existen en todas las ciudades del mundo, con independencia del signo político del Gobierno. La verdad es que no tiene nada de sospechoso y es una buena práctica de un Gobierno que cree en la democracia y que cree en una democracia de verdad. Y lo que hemos hecho es un procedimiento mucho más garantista. En segundo lugar, también respecto al grupo municipal Vox y en el tema del convenio contra AXATEC, le quiero señalar que es un tema competencial. Por un lado, la Agencia de Actividades tiene competencia para tramitar las licencias de funcionamiento y actividad que se refiere a locales y establecimientos. En el caso de los distritos, se refiere a licencias en el ámbito residencial, que ha hecho la nueva ley del suelo 1 barra 2020 en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Ha establecido que la mayor parte de actuaciones urbanísticas en el ámbito residencial se hagan a través de declaración responsable, lo cual agiliza la tramitación urbanística, pero, obviamente, antes no. Entonces, antes existían tres formas, a través de comunicación previa, actos de comunicación previa para actuaciones pequeñas, declaración responsable y licencia. Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar los distintos expedientes y, en el caso de la comunicación previa, por ejemplo, que ya no existe, pues se va a dar por finalizado el expediente. En el caso de la declaración responsable, se va a ver qué documentación falta o, en el caso de que se hayan desistido de actuaciones, se va a dar por cerrado el expediente. Lo que vamos a hacer es ordenar lo anterior, porque la nueva ley permite impulsar y ser mucho más ágil en las correspondientes actuaciones. Y el problema que hay es que, por un lado, está la competencia de la DAE y, por otro lado, está la competencia de los distritos. Y los funcionarios de los distritos y los funcionarios de coordinación territorial, la verdad es que más no pueden trabajar. Les quiero agradecer todo el trabajo, también a las directoras generales, a la coordinadora y secretaria general. La aprovecho, porque tengo muy poco tiempo, pero la verdad es que no más no pueden hacer. Y lo que tenemos que hacer ahora es sacar esta bola de expedientes administrativos que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos en el ámbito residencial, obviamente. En tercer lugar, y respecto al resto de los grupos, vaya trabajo. Usted tiene que estar cansadísimo de tanto trabajo, porque no acude ni a la mesa técnica para la modificación de la ordenanza de terrazas y no hace nada, absolutamente nada, ni una propuesta. Y, además, cuando ustedes apoyaban al Gobierno de Manuela Carmena, pues no criticaban, si no hacían nada, porque los señores de Manuela Carmena es que no hicieron nada en reequilibrio ni en nada, porque hicieron un 33 % de ejecución. De hecho, si tuvieron el premio de la inejecución presupuestaria, pues, bueno, la verdad es que el premio no lo tenemos en ejecución presupuestaria. Muchas gracias. Parabra de la vicealcaldesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!